¡Hola chicos y chicas! Espero que estén súper bien aquí en un nuevo video de tan tan tan! ¿Será el survival? ¿Mi mundo? Aún no lo sé. Y bueno, estuve preparando esta zona porque la necesitaba aplanar para construir la casa. Quería ponerla aquí porque estaba el laguito, pues ahí estaban las montañas, por ahí se les atardece, me voy a quitar el F5, puedo quitar esto, acá tengo mi cuevita. Por cierto, es como el que tengo allá abajo. No me acuerdo si la domestiqué, creo que no. Pero bueno, ya se va a hacer de noche, vamos a dormir, a ver que puedo construir tranquilamente mi casita. Veamos. Por cierto, es que estoy haciendo cositas detrás de cámaras, no me acuerdo que había y que no. ¿El doble del cofre? Estoy casi segura de que no estaba. Ahora sí. ¿Qué iba a hacer? Dormir. Vamos a mi super casa, la más hermosa de todo el mundo, ¿verdad caballito? No quería hablar al respecto. A ver, ¿se da noche? Ya. Plum. Z, Z, Z. No, Z, 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 Z. Veamos. Así que ya se vio y yo voy a seguir aplanando la zona. ¿Qué tal lo acabo de decir? Creo que nada más, creo. Creo. Así que me voy a poner aplanar la zonita. Construir yo la casa. Y no sé si la haré en una cámara rápida o algo así. Tengo otra pala o no tengo otra pala. No sé cómo la haré. Pero sí, quiero construir la casita. Bien hermosa. Bien... Así de... Así hermosa la quiero. Tantas palas no me gustas. ¿Tengo madera? Sí. Perfecto. Pam. 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 Uy. Uy. Me. Y pam. No sé craftear hoy. Así que bueno. Me voy a construir. Así que... Nos vemos en unos segundos. Bueno, para mí unas cuantas... Unos cuantas minutos. Para ustedes. Unos segundos. Segundos. Vamos para allá. Pam. Me. Ahora, bueno. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, como vieron en el timelapse, o no sé qué vaya a ser La napa del futuro, cuando esté editando Este sube todo el rato con este trueno Ya lo dejé Sin absolutamente nada Yo creo Que si me cabe la casa Tampoco va a ser la cosa enorme Si no me cabe ya veré Como quito ese pequeño El que se debe Es que no puedo apuntar El que ve Me Eso tal vez lo quito Me voy a volver a dormir ¿Qué más podemos hacer? Tengo muchos bloques de tierra Y no sé para qué me puede servir Sinceramente Solo para quemarla O tirarla al vacío Donde sea Porque no sé para qué me va a servir la tierra Yo que se me haga un monumento de tierra Es más me voy a hacer mi propia montaña O no sé ¿Qué puedo hacer con tanta tierra? Porque es mucha A menos de que me haga el super cultivo Volando Este A lo A lo Skyward Entonces no sé qué hacer Con toda Toda esa tierra Me Me gasté las tres para Y yo tuve que volver a hacer Otras dos Aunque me sobró una Y estaba a la mitad Sé que se me iba a acabar Pero bueno Y veamos qué materiales tengo Creo que sí me alcanzan Para hacerme la casa Creo Y si no me verán Que voy a talar Me voy a hacer otra asla Por si acaso Por si acaso me voy a Se me va a por talar Uno Dos Tres Pam 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 Y Y Otra Así que bueno Otro cortecito No les importa Es que es para que tampoco se lo traguen todo Porque no creo que Así de que De que Apunta a construir Me construyo Pongo bloquecita Bloquecita Así de Pam 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 No creo que les guste Ay Que lo pienso el pico Que apacadura Bueno Entonces voy a hacer otro Timelapse Y Ahorita nos vemos Eh 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 Ok ¡Vamos! ¡Miam! 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 ¿Alguien me explica Qué clase de magia negra es esta? El caballo se subió ahí Mientras yo estaba construyendo Supongo que Pero ¿Cómo? ¿Saltó? Porque para subir Tendría que saltar Unito caballo listo Vas a ser mío Caballo Vas a ser mío Caballito ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué muere? Vente 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 para acá Que 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 Ahora Ahora te toca Uy Ah Me va a caballo Es listo Me quiere bajar Ah Eres listo caballo Por eso Serás mío Eres el caballo Más listo Que he extendido Así que Ahora serás mío Me acompañarás En mis batallas legendarias Vamos Vamos Arre Vamos Vamos Un poco más Corazones Salgan Salgan Corazones Salgan No necesito comer Salgan Corazones Vas a ser todo mío Vas a ser mío 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 Para siempre Te vas a ser tu super casita Y vas a tener un coral Muy bonito ¿Ves? Es una buena opción Vamos 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 Sí Sí Tú sabes Que querías Vente Vente para acá Hermoso Vente para acá Vente 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 No tengo tierra Voy a encerrar a los caballos Pero está bien Está siendo de noche Creo Coyito Tú tranquilo No está pasando nada 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 Oh Puso cabeza abajo De bici No 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 estás listo Listo No Malvados caballos Listos Vamos A dormir Y seguimos Construyendo Me Vamos A ver A ver Esto Uy Esto Me va a ir Para acá A dormir A dormir Descansar Y bueno A construir Vamos Pam 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 Y Yo 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 Y pues bueno Aquí está ya la base Estoy intentando hacerle aquí Un cuarto Creo que ahí sería el centro Aquí un cuarto No sé si sería mi habitación O tal vez Una sala para cosas del futuro Como encantamientos Podría ser Aunque tal vez haga un sótano Es que doble piso no me gustaría A ver que se vea así bonito Y pues verán aquí Que hice un bosque ¿Dejó un tronco? Sí, eso es un tronco, Anapa ¡Este es un tronco! Creo que ya está, ¿verdad? Sí, creo que sí Es que necesitaba mucho la madera de esta Y en este bosque En el de allá Que se ve hasta el fondo Creo que deben de subir los troncos Para ver si lo ven A ver... Lo tengo tan poquito Plan ¿Este bosque? Es de puros árboles del blanco Pero hasta allá Hasta allá al fondo Eso Las siluetas esas Son blancos Y de estos Así que decidí traerme Las plantitas estas Los ritoños Para hacer aquí Mi super bosque Es que necesitaba mucha Mucha, mucha, mucha Mucha madera Esta para el techo Perdí un buen rato Pero sí que Mientras hago Las decoraciones interiores Quería contarles ¿Qué es eso? Este video No sé si lo subo El sábado O el domingo Espero que el sábado El sábado lo estoy grabando Eh... No me Pero No sé si lo alcanzo a subir Para ahorita en la tarde Que lo cual dudo Porque el señor YouTube Se tarda mucho en subir los videos Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Con todas las ganas No usar el internet Es mentira lo mismo Pero de todas formas Voy a ver si lo puedo subir Para el sábado Ya que no lo podré subir Temprando Que es un problema Pero no importa Yo lo subo O el sábado O si no el domingo El punto es este Quería hablar De es que Es que ya vamos a hacer Mil Y la verdad es que Es que es Es que no sé qué decir No otro árbol No dos No Ya me puse triste Es que Ya vamos a Ya vamos a hacer mil Mil O sea mil Mil es mucho Es muchísima gente Y pues Quiero hacer algo especial Y como ellos me pidieron Que hiciera un directo Voy a probar Voy a buscar programas Para hacer directo Porque la verdad No sé Y a ver si encuentro uno Una sede Y si no Pues no sé No sé Pero yo voy a intentar Traerlo a sede Intentar Se está acá andalas Voy a intentarlo Voy a pedirle A mi amigo Iván Que él ha hecho directo Si él debe ser Así que le voy a preguntar Y pues eso Pensaba hacer un directo Pero Yo sola no Voy a ver Quien puede acompañarme En el directo No sé Tal vez sí Creíban No sé Carlos No sé Voy a ver Quien puede acompañarme Entonces Ah pero eso sí Les teníamos una propuesta Si mi compañero Iván Llega a los mil Para la próxima semana Bueno Creo que yo tengo No Así que no Creo que tarde Y yo llego a los mil Para la próxima semana El próximo fin de semana O tal vez el domingo No sé si alcancemos No creo que sea tan rápido Vamos a hacer directo Especial Cien Especial Mil Y cien Y veremos Y pues Vamos a hacerlo No sé si lo podré Lo podré hacer El próximo domingo Porque esto Se los estoy avisando Ya el domingo O el sábado No sé cuándo suba el día Así que No sé No sé cómo lo haga Es que no creo Poder alcanzar Para este domingo Que sería mañana Que tal vez sea hoy Porque no sé si estoy subiendo El video del domingo Es que son paranoias mías Ustedes no lo entenderían Así que No sé No sé cómo 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 lo haré Ya veré cómo lo hago Espero Poderla hacer el domingo Si no Hasta la próxima semana No lo sé Ya se está haciendo el mar Alcanzo a tardar Para los árboles No sé Así que Eso ya lo veremos Casualmente El domingo El domingo ¿Qué? El domingo Aquí estamos Hoy Ni video A ver ¿Con qué día es hoy? Hoy es 29 Estoy grabando el 29 Así que Voy a ver si lo puedo Ir al 29 Y si no Ir al 30 Y si no No sé Pero eso Estábamos pensando en eso Y si no No se puede Porque ya cada quien Hace su directo Aparte Entonces No sé si lo haría Por YouTube O por Twitch Ya tendría que verlo Porque YouTube pide mucho Twitch pide un poquito menos Pero también pide Ah y aparte de eso Buscarme programas Para grabar Es que la acción Con el que grabo Creo que tenías que comprarte Una licencia Para hacer directos Y digamos que No soy rica Y pues eso Pero sí Es que quería hacer un directo Para también probar Para futuros directos No sé Cosas que tengo planeadas Para Así que quería ver Si No sé Pues Este sería como un Entrenamiento De directos Para ver como Como sale a hacer Unos directos Unos cuantos directos Entonces sí Pero en serio Se los quiero agradecer mucho Porque vamos a llegar a los mil En serio Todo es gracias a ustedes Es que No sé Se me hace extraño Llegar a Que mil personas Ya me estén viendo Así como que Oh Mil personas Es que no sé No sé cómo explicarles Es algo extraño No sé Es que estoy muy feliz La verdad No sé cómo No sé cómo Cómo explicarles Es que son mil O sea Mil 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 Ay Dios mío Es que tan solo Pensarles No sé cómo Cómo lo logré Ah también Creo que la próxima semana Creo 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 Subiré Los guardianes No estoy Siendo Voy a ver si alcanzo A terminar el guión Que es que Va a ser un episodio Algo largo Lo cual no me está gustando Porque Mucha gente No hablo Mucha gente Tiene tiempo Para estar viendo Videos de ella Que sé Treinta minutos O cosas así Y la verdad No sé De cuánto me salgo Pero el guión Me está saliendo Algo largo Así que tengo miedo De que salga El episodio largo Pero bueno Voy a ver Si puedo hacer Que no salga Tan Tan largo Si puedo resumir Un poquito Lo que va a pasar Pero es que Tampoco quiero resumir Esas cosas Estoy aquí Talando madera Creo que ya tengo suficiente Pero de todas formas Quiero quitar este horrible árbol Están muy feos Y pues eso Todavía nos queda preguntar Si les gusta la casita Tal vez un rato Que Si Pero no No tanto Pero No bien pensar Cómo lo quería hacer A unos De qué color Al el piso No sé Si con la madera Clarita La madera oscura Que también estoy viendo Y En el bosque Que les dije Que está bien lejos Hay otro Que es de la Madera oscurita A mí me gusta mucho 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 La madera oscura Para decorar No sé Estoy pensando No alcanzo ya Entonces eso ¿Les parece bueno Ayudarlo al directo? Subiré un video cortito Que después El link Que va a estar diciendo Que estoy haciendo Directo Bueno no sé Es que también Si No sé Si lo hago por Twitch Si subiré un video cortito De que estoy haciendo En directo Si lo hago por el señor YouTube No sé Supongo que se verá O se los mandará Al pide este La verdad No sé No sé No sé No sé No sé Pero sí Este No sé Es que no sé Cómo lo voy a hacer Porque nunca he hecho Un directo Y será como 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 algo nuevo Algo Algo que Anapa nunca ha hecho Algo que Es un novel En el canal En el canal Porque Pero Es eso Preguntarles Si les gustaría La idea Y también La parodia Que ya les había comentado Que iba a ser Una parodia musical Estoy llevándote Un poquito De tiempo Porque Últimamente Mucho tiempo No tengo Así que Estoy viendo También Cómo la voy a hacer Lo malo es que No puedo hacer La de animación Me encantaría La de animación Pero claro Tengo el programa Es el cinema Y pues Me toca hacerla Con personitas Así que Estoy viendo Cómo lo hacemos Para que el servidor No vaya tan largo Y se vea fluida La hermosa Amazon Y pues Eso Va a ser De una canción Lara ¿Saben cómo me inspiro? Por Edward ¿Por qué? Ya lo verán Bueno Aunque también Por Skyward A veces Pero casi a mí No me pasa O sea Sí, sí he visto Que pasa Pero casi nunca me pasa Pero la gente Dice que pasamos En Skyward Así que tal vez Ya sabrán De que estoy hablando Tal vez Pues quién sabe Yo lo dejo Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí A ver A ver ¿Quién adivina? No creo que adivine No creo Pero a ver A ver si Alguien Adivina Mis planes malvados Para conquistar El mundo Ok No, no sé Para mal Y ya aquí Me pongo a hablar De cosas que Yo estaba hablando De otras cosas Y plan 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 La verdad No sé si vaya a durar Muy poco el episodio O muy No sé La verdad 12 Espero que dure Unos 20 No sé Minimo 15 Minutitos Donde también Les estoy informando A esto El futuro Próximo Tal vez Posible Directo Sí De especial Mil suscriptores Lo de la parodia Que está en marcha Ya tengo la letra Me falta ver Cómo voy La voy a cantar Porque no sé Tampoco se me va Súper bien Esto de cantar Así que Tengo miedo Tengo miedo Pero no importa Lo vamos a intentar Y esperemos Que salga bien A ver Esto por aquí Es que tampoco Se concentra en la construcción Pero al mismo tiempo Quiero hablar con ustedes Así Este Eso Desde ahí también Últimamente No estoy No estoy teniendo Mucho tiempo Para grabar Y eso No me gusta Me gusta tener tiempo Para grabar Para darle mi toque Mi toque especial Que se escucha así Bien bonito Bien lindo Pero últimamente Se me va a dar tiempo Muy rápido Y la verdad es que a mí Me encanta jugar con la gente O sea con mis amigos Y eso Pero a mí No sé No me gusta Que por ejemplo Todos mis videos Se ven con personas Por eso Me gusta hacer videos Así Sola Jugando alguna modalidad Nueva O algo así Pero últimamente No me está dando tiempo Jugar yo sola Estoy grabando más Videos con gente Y la verdad es que Tampoco me gustaría Que se llene el canal De colaboraciones O sea Si les gusta Me encanta jugar con ellos Estas son mis ríos Pero no sé Se las extraño Que todo el canal Todo este Y una pura colaboración Pero no tengo que Por qué me van torres Es porque Si no Se ven Esto Se puede poner Oscurito Y pueden aparecer No sé Arañas O las Me Y Y va Este Pam Si la tiene Y ahora Quise un laberinto Así que No sé Ya sé Yo me estoy enrollando En cosas En mis paranoias Mentales Así que Creo que con esto No Qué lista Él es ¿Qué? ¿Eh? Así que Bueno Voy a quitar esto Y nos vamos a espir Por qué no Yo No sé Si pondré El piso Detrás de cámara O que voy a hacer Que voy a hacer Con mi vida Pero bueno Voy a ver Que No sé También pensé Ponerlo De arenisca No sé Es que O lo dejamos así De hierro No sé Y también Puedes poner Las ventanas Y todo Y los cofres Y todas esas cosas De nuevo Ay Anapa Concéntrate Ahí estamos Poner los cofres Y todas esas cosas Todos esos rollos Esos rollos Interesantes Y pues Ahora me toca Enderizar el video Y que todo vaya bien Y quería poner aquí Esto de madera De esta Sí Aquí en la esquinita Voy a ponerlo así Se me va a olvidar Y ahora lo tengo Ahora lo pongo Me Aquí Me 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 Y me Listo Está bonita Esta madera ¿Cuál era? ¿Abeto? ¿Roble? No me acuerdo Creo que es la que está allá ¿Qué les digo? A ver si me sale Un poquito A ver si hay todo el caballo Ahora tengo una oveja ¿Saben qué me gustaría? Una oveja morada Aquí una oveja morada Voy a conseguir una oveja morada Es que me encantan Estos caballos Que tienen como Como las calcetines Como esas Esa es la rayita Aquí en la cabecita Me encantan Son súper lindos Es el de ese bosque Alguna vez voy Que debo agarrar Un poquito de maderita También poner Este Los vidrios Las ventanas Y eso Y Y Se me va la comida Ya se va a hacer la noche No te va a aparecer los monstruos Porque no quiero Que la primera noche ¿Qué pasó? Desplante a un creeper En la casa Que sí Sí me ha pasado Y pues eso Madera 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 ¡Papio! Se va a hacer la noche ¡Noooo! Esta creo que sí Creo que no Creo que era la La roble oscuro Esta es la roble clara Creo que esa es la otra La que no me gusta Creo que esta Va a ser la puerta Que no me gusta a mí Creo Creo Si mal no recuerdo Bueno Tampoco digo que sea fea O la de amigos Entonces No me gusta Pero Pero es una puerta Que es como La de un castillo No sé si sea con esa madera Pero yo quería la puerta formal Pero creo que se hace con la madera De eso Y me acabo de encontrar San Mimo Y en el próximo capítulo Tal vez lo exploramos No sé Ya sé Está alargando el capítulo Es que ya les quería hablar Les quería contar Mis paranoias mentales Quiero hablarles del canal De esas cositas Que ya saben que casi siempre uso A esta serie Para hablarles del canal Como los farones Y esas cosas Esas cosas mágicas Del canal La napa Me A ver Madera Beto Para mí ¿Qué va a hacer? Sí, ya sabía Que era esa No, que yo quiero la otra De casualidad No tengo la cofre Esta Necesito roble de madera oscuro De casualidad No tengo No Eh ¿Dónde la acabo de conseguir? Bien San Mapa ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde? Ni idea Suena los Ruidos escalofriantes Del Del Minecraft Hacer esto Si se hacían así Perfecto Si me acordé Eh Ja ¿Qué tiro? Eh Los palitos Voy a ver Poner las ventanitas Y los vellos Para que al menos Hira un poquito Ja También tengo que quitar Esos fallos de De escalera Esas Que es que Se descubrió Que está difícil Poner las escaleras Uy Me asusté Pensé que era un caballo Escrito También Genial Pero esto Lo tengo aquí Por cierto Ahora es más tarde ¿Saben que más tarde? Aparte de actualizar Esta la versión No pongo nada ¿Esto me parece que me ayude? No No me ayude nada Sabía que tenía que ser Nueve más bloques Ender Pearl Me da miedo Siempre se ríe Espérate Voy a hacer un comprad Siempre me da miedo Ese ruido Del Ay Los endermas Tan 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 lindos que son Tan Tanto que los quiero Es que Es que Es que A Family A ver Voy a dejar aquí Las florecitas Todas esas cosas Todas esas cosas Bueno Eh Que me dejo la cenita Así y eso Y voy a poner Los vidrios Que no se te olvide Pon los vidrios Un vidrio por acá Otro por acá Así se ve bien bonito No se por qué puse Este 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 Está bien A mí me gusta No se A ver También tengo que quitar Los retoños Para que no sean Crescindarboles Pues bueno Uy Pues bueno Aquí me despido Yo en la 1.9 No podré hacer eso Voy a quitar el caso Hola Pues bueno Aquí nos despedimos Del episodio De Pam 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 Voy a ver Cuando salga la 1.9 Completa Quiero actualizar Y por eso no quiero ir A la leyendo rápido Quiero tomar mi tiempo Para que después Si actualizo Este Lo de lento Porque me encanta Me encanta lo de la 1.9 O sea A mí me encanta También eso quería hablar Que me está encantando Lo que están haciendo La 1.9 Lo único que no me convence Es lo de la espada Pero nada Ya Ya me saco Sin un barra Pero bueno Entonces Está así Del tinto por ahí Espero les haya gustado Muchito Y pues nada más Siempre me suelto Hablando de temas Que ya se fueran Del principal Y pues nada Espero les guste la casita Y pues que Adiósito Adiósito Adiós Aquí no me puedo tirar A ningún lado Adiós 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 Intentar recibir más seguida La serie Adiós 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 Adiós